La lujosa vida de Luis Díaz. Luis Díaz, el destacado futbolista colombiano, ha emergido como una de las estrellas más brillantes del fútbol internacional en los últimos años. Su talento innato, combinado con una ética de trabajo impecable, lo ha llevado a alcanzar niveles de éxito que se reflejan no solo en el campo de juego, sino también en su estilo de vida lleno de lujos y comodidades que ha sabido disfrutar con humildad y gratitud. 1. Salario. Luis Díaz, el talentoso extremo colombiano, ha logrado un meteórico ascenso en el mundo del fútbol, y su éxito en la cancha se refleja en su salario. Actualmente, jugando para el Liverpool FC, Díaz recibe un salario anual que supera los 6 millones de euros, lo que equivale a unos 500 mil euros mensuales. Esta cifra coloca a Díaz entre los futbolistas colombianos mejor pagados del mundo. Su contrato incluye bonificaciones por rendimiento individual y colectivo, lo que significa que sus ingresos pueden aumentar considerablemente si alcanza objetivos como títulos de liga o actuaciones destacadas en la Champions League. El salario de Díaz le permite disfrutar de una vida llena de comodidades y lujos que pocos logran alcanzar. 2. Negocios. Luis Díaz no solo brilla en el campo de fútbol, sino que también ha demostrado ser un hombre de negocios astuto. Aprovechando su creciente popularidad y las oportunidades que le ofrece su carrera, ha comenzado a invertir en diversas áreas. Una de las inversiones más destacadas de Díaz es su incursión en el sector inmobiliario, tanto en Europa como en Colombia. Se ha informado que posee propiedades en Barranquilla, así como en Medellín y Cartagena. Además, ha invertido en una cadena de gimnasios y está interesado en el mundo del comercio digital, viendo el dropshipping como una posible oportunidad a futuro. Su equipo de asesores financieros se encarga de manejar y expandir su portafolio, asegurando que su fortuna crezca más allá de sus años en el fútbol. 3. Lujos. El estilo de vida de Luis Díaz es un reflejo de su éxito. Aunque es conocido por su humildad y sencillez, Díaz no ha dejado de lado ciertos lujos que acompañan la vida de una estrella del fútbol internacional. Vive en una residencia de alta gama en Liverpool, con todas las comodidades imaginables, gimnasio privado, sala de cine y una impresionante piscina climatizada. También disfruta de vacaciones en algunos de los destinos más exclusivos del mundo. Se le ha visto en lugares como Las Maldivas, Dubái y Ibiza, donde pasa tiempo con amigos y familiares, relajándose en hoteles de cinco estrellas y resorts de lujo. Los lujos en la vida de Díaz incluyen también la compra de relojes de alta gama, con piezas exclusivas de marcas como Rolex y Pettec Philippe, valoradas en cientos de miles de euros. 4. Vehículos. Como muchos futbolistas de elite, Luis Díaz tiene una pasión por los autos de lujo. Su colección de vehículos incluye algunos de los modelos más codiciados del mercado. Entre los autos que posee se destacan un Lamborghini Huracán, cuyo precio supera los 200.000 euros, y un Range Rover Sport que utiliza para desplazarse de manera más discreta en su día a día. También cuenta con un Mercedes-Benz G-Class, un todoterreno de lujo valorado en más de 130.000 euros. La mayoría de sus autos están personalizados con interiores exclusivos y detalles únicos que reflejan su estilo y personalidad. Además, ha sido visto en ocasiones utilizando autos deportivos alquilados cuando viaja, demostrando su amor por la velocidad y el diseño de los vehículos más exquisitos. 5. Patrimonio. El patrimonio de Luis Díaz ha crecido de manera significativa desde que se unió al fútbol europeo. Su paso por equipos como el FC Porto y, posteriormente, el Liverpool, le ha permitido amasar una fortuna que se estima en más de 20 millones de euros. Esta cifra incluye sus ingresos por salarios, primas y acuerdos de patrocinio con marcas internacionales. Entre las marcas con las que Díaz ha colaborado destacan Nike, Pepsi y Gatorade, quienes lo han elegido como embajador debido a su enorme popularidad en América Latina y su creciente visibilidad en Europa. El patrimonio de Díaz sigue en aumento, y aunque su carrera aún está en pleno apogeo, ya se perfila como uno de los deportistas más acaudalados de Colombia. Además, con su habilidad para invertir y hacer crecer su fortuna, no cabe duda de que continuará expandiendo su legado financiero. En resumen, la vida de Luis Díaz es el sueño de muchos, un futbolista exitoso que ha logrado traducir su talento en un estilo de vida lujoso. Con un salario millonario, inversiones estratégicas, vehículos de lujo y un patrimonio en constante crecimiento, Díaz vive una vida de privilegio y éxito, mientras sigue destacándose en el deporte que ama. Gracias. 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 Gracias.